En cinco registros, que son los que tenemos a partir del mes de marzo, aproximadamente andamos en esa cifra. Es mucha agua. Es bastante agua. Esto viene bien, la situación mejora, se complica. Bueno, depende del rubro del productor y la zona que lo mides. Hay zonas que viene muy bien, hay otras zonas que están para cosechar y se complica. Ahora, como siempre hay un abanico de opciones. En este caso, generalmente en esta época el agua nunca viene mal. Entrar al otoño con reservas llenas y con abundante agua en el suelo no viene mal. Pero lo que complica muchas veces es la intensidad de las precipitaciones, los arrastres que causan. Y ya te digo, la gente que está haciendo alguna reserva o que está por cosechar o cosechando, ahí se complica un poco la jugada. ¿No se han recibido ningún tipo de llamadas por algún siniestro que se haya constatado en el interior, en las zonas rurales? Acá, en el ministerio, no tenemos ninguna denuncia, pero eso generalmente se maneja a través del comité de emergencia. El coordinador ha estado muy activo, tratando de solucionar gente que tiene problemas con la altura del agua, por lo que ha llovido. El comité nos estuvo comentando hace un breve instante y bueno, está desplegado, el comité está en alerta continua, así que cualquier cosa vamos a estar en comunicación. Se espera que siga lloviendo, eso es otra de las condicionantes que también se va a dar. Bueno, estuvimos mirando recién los diferentes pronósticos y coinciden que esta semana va a estar un poco complicado con el tema de agua y tormentas. Estamos siguiendo de cerca la información que nos va pasando Indumet y algún otro portal que nos está llegando y no nos pinta un panorama muy halagüeño en ese sentido. Muchísimas gracias.